hola amigos como están bienvenidos y en esta ocasión vamos a hacer esta bonita muñeca sin molde es fácil es muy rica y además se ve súper bonita para que la hagan en esta su cena vamos a comenzar vamos a ocupar un litro de la gelatina de limón vamos a ocupar un litro de gelatina de leche sabor coco y un litro de fresa y miren de una botella de 10 litros de alpura me parece ser corte la parte de hasta arriba y esta es la que vamos a ocupar como falda y lo primero que vamos a hacer es lavarla muy bien y vamos a ponerle un poco de aceite alrededor para que la podamos despegar y vamos a agregar nuestra primera capa que es la verde dejamos que empiece a cojar un poco agregamos después la blanca y al final la roja se dieron cuenta es muy muy fácil la verdad es que es muy económica cuánto nos podemos gastar y pues ustedes no se detengan porque no tienen el molde que es del vestido de la princesa con este sale muy muy bonito vamos cuajando todo y este es el resultado vamos a empezar a despegar con cuidado por eso es importante ponerle el aceite para que se pueda desmontar ahora yo compré esta muñequita en la papelería me salió en tan solo cinco pesos y solamente le quite la parte de abajo y le voy a poner un palito se lo voy a pegar con un poco de silicón estos palitos son para paleta entonces así sin ningún problema simplemente con nuestras manos muy limpias y miren así es como nos ha quedado ahora lo único que vamos a hacer ya desmolde mi gelatina y lo vamos a poner exactamente en el centro para que le dé forma de de una falda y dice es muy fácil en el enlace les voy a dejar el para que vean el pastel por aquí les voy a enseñar una foto también lo que pueden espero que les haya gustado este vídeo suscriban se compartan y no olviden regalarme un like que dios los bendiga gracias